¡Agane! ¡En la frente! ¡Ahí! ¡Agane! ¡Senhor López, para bajar! ¡En la frente! ¡Agane! ¡Se prepara, Pita Campología! ¡Agane! O no... ¡Gracias! 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 ¡ really love ¡Gracias! ¡ chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Me entiendes! ¡Adiós número 3! ¡Adiós 3! ¡Adiós! 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 ¡Piedad! ¡Adiós! 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 ¡Esa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Familas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Familas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!